Buenas noches gente, como les va, como andan, espero que estén todos bien. Bueno, hoy les voy a traer una línea nueva, una línea pejerrey. Esta es una línea para armar. Bueno, gracias a todos por suscribirse. La verdad que está bueno que me van sumando lo que se van suscribiendo, les agradezco mucho. Y esto nos ayuda a hacer más videos, a mejorar y todo en los videos. Bueno, acuérdense, abajo en la campanita, denle like a la campanita, suscríbanse que es gratis. Y bueno, una vez que le dan like a la campanita, nos van a salir todos los videos que estemos haciendo nuevo. Bueno, hoy les voy a presentar una línea para pejerrey que se llama La Quebrada. ¿Cómo funciona esto? Vamos a poner dos bollitas, estas bollitas aceitunas, una chiquita y una bollita aceituna grande. Después tenemos un esmerillón con moquetón y un esmerillón solo. Bueno, ahora les muestro bien el video, me van a ver las manos ahora trabajando y hablando para que salga mucho mejor. Bueno, continuamos con el video. Bueno, continuamos con el video. Acá tengo una línea de hacer una tanza de 0,50. Ya la corté de 3,50 metros. Este aparejo va a llevar cuatro anzuelos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle, vamos a empezar del lado de la caña, ¿no? El esmerillón. Ustedes ya saben el nudo que les hago. ¿Por qué lleva cuatro anzuelos esto? Porque es para el mar, que no es lo mismo que para la laguna. En la laguna acá se pesca con tres, mayormente. El que le quiere agregar cuatro se le agrega. Este es un... Cuando le agregamos a una bigotera o a un pescador. Ah, y le vamos a poner un rulero. Este es un rulero cebador. El que no sabe para qué es esto, acá adentro se le pone ceba, se le pone para que esto vaya cebando el agua y atraiga al peje rey. Es para eso. Eso se llama rulero cebador. Bueno, lo primero que hacemos, ponemos el esmerillón. Ahora procedemos a poner la... Vamos a poner una perlita para que quede mucho mejor a la... a la bollita aceituna que vamos a poner primero, la chiquita. Vamos a poner una perlita... grandecita acá, como para... vamos a ver si está perlita, si la encuentro acá, si se ve bien. Le voy a poner una perlita chiquita. Vamos a ver dónde la encontramos el... para... Miren, gente, no la estoy encontrando. Ahí está. Bueno, ahí la nebré. Ahí tenemos la primera. Ahora le vamos a poner la... la bollita aceituna. Acá nebramos la bollita aceituna. Ahí tenemos la primera. Bueno, les voy a mostrar los ganzuelos. Yo ya los... yo ya los... le puse un plomito para que esto quede en la profundidad, quede abajo. Yo ya lo... le puse con el... con el esmerillón para no... se nos haga tan extenso el video y no perdamos el tiempo. Bueno, ya está... armado. Lo que vamos a hacer es ponerle otra perlita. Le ponemos otra perlita. Y le vamos a hacer acá el nudo corredizo. Acuérdense que yo siempre uso el backing. Que ya me han preguntado por qué... por qué le hago el nudo corredizo a las madres. ¿Por qué? Porque... ya le dije que en los nudos mayormente lo que se le hace a la madre la debilita un poco y tiene... tiene la posibilidad de cortarse. Entonces con esto lo que hace es proteger la madre un montón. No... no labura sobre la madre. Le vamos a hacer los nudos que le hago siempre. Acuérdense. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos a hacerlo de siete. Acuérdense que tiramos de ahí. Ahí va quedando. Lo que vamos a hacer vamos a apretar la parte de la bollita. Vamos a apretar para que la bollita no se mueva. Eso es lo ideal. Cuando corten tengan cuidado no cortar la madre. Porque este... cortamos la madre está con un problema. Bueno. Le vamos a poner acá el primer anzuelo. ya le vamos a anebrar una perlita una perlita chiquita y una perlita más grande. ahí va quedando la primera parte ya van a ver cómo va a quedar ahí. Ahora le vamos a poner el esmerillón con el anzuelo. Vamos a anebrarle acá el anzuelo en el esmerillón. Bueno. Vamos a ver cómo va quedando esto. Ahora ponemos otra perlita más. Discúlpeme la provergidad pero bueno lo voy haciendo así no puedo hacer de otra forma. Vamos a poner una perlita más una grande primero. Una grande primero y una chiquita después. bueno ahí están las dos ahora le hacemos un nudo corredizo ¿Vieron? Ahí va quedando la primera ahí va a quedar la primera brazolada y al lado de la boya ahora le hacemos un corredizo para que no para que no moleste para que quede bien agarrado bueno uno dos tres cuatro cinco vamos a hacer el cinco nomás no se nos haga tan extenso bueno este nudo que le voy a hacer ahora es para llevarlo hacia la hacia la bollita lo vamos a llevar hacia la bollita ahí que quede bien ajustamos y cortamos el excedente el otro día me preguntaron por qué gasto tanto backing bueno el backing es así porque uno hace el nudo y a veces no lo mide porque si queda muy cortito se le queda le queda pues no se lo puede hacer bueno ahí tenemos la primera parte y ahora le voy a hacer otro nudo un nudo corredizo fijo por qué porque yo lo quiero no quiero que se corra esto va a quedar a una medida esto va a quedar a 75 centímetros y no quiero que se corra entonces le voy a hacer otro nudo corredizo más que va a ser de tope este nudo corredizo que le voy a hacer ahora así que bueno le vamos a hacer un tope uno dos tres cuatro cinco este va a ser de tope por qué de tope porque yo no quiero que se corra porque por algo se llama nudo corredizo a veces se corre entonces lo que vamos a hacer ahora que este le va a hacer tope al otro le va a hacer tope así que lo ajustamos bien y esto no se va a mover más esto ya quedó ahí bueno cortamos el excedente ahí está el primero cortamos el excedente y ahí medimos 75 disculpenme que me olvidé para medir pero acá tengo bueno gente he hecho que 75 le hacíamos la 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 otra parte de la de la primera de la primera de la segunda de la segunda 75 vamos a medir acá disculpenme que me había olvidado el el metro 75 dijimos de la primera de la segunda de la segunda de la segunda de la segunda nudo corredizo 1 2 3 4 y 5 5 dijimos a 75 de la primera de la segunda disculpenme que se me hizo un quilombo 75 50 60 75 corremos el nudo de los 75 y hacemos lo ajustamos cortamos excedente y ahora ponemos el segundo acá va a ir el segundo anzuelo bueno vamos a poner una perlita chiquita una perlita más grande y vamos a ponerle el segundo anzuelo acá le ponemos el segundo anzuelo gente ves al del otro a los 75 va el segundo anzuelo hasta el nudo hasta el nudo corredizo que le hice recién bueno ahora ahí está el primero ahora ponemos de vuelta las perlitas enhebramos otras vamos a enhebrar una perlita grande y una perlita chica una una perlita grande y una perlita chica se se enrean un poco los anzuelos medio complicados laburar con los anzuelos opuestos pero se los pongo para no perder mucho tiempo ahí está ahora hacemos un nuevo un poco bueno vamos a ver acuérdense que estas son para mayormente para el mar son aparejos para el mar porque este va a llevar una plomada ahora le muestro donde lleva 1 2 3 4 5 acuérdense que este para ponerlo acá y le vamos a hacer el otro para hacerle tope para que no se corra porque yo lo quiero a los 75 no se corre en ningún momento este es el segundo anzuelo ahora le vamos a hacer un tope para no que no se corra ya les había comentado recién bueno a ver 1 2 3 4 y 5 acuérdense en el que puede el que lo puede comprar al backing cómpralo que la verdad que es espectacular como como hacen los nudos una vez que ajustó esto chau listo no se afloja más es mejor que los otros hilos comunes yo tengo el poliéster pero no hay lo mismo que este pero el backing la verdad que es especial bueno ya tenemos la segunda brazolada ahí tenemos la segunda brazolada la primera habíamos dicho al lado de la bollita tenemos la segunda brazolada y de la segunda brazolada la hacemos 75 de vuelta 75 75 y lo hacemos otra hacemos otro nudo con raíza acá lo 75 acuérdense 75 no lo hagan más 1 2 3 4 y 5 ahí está ajustamos un poco cortamos el excedente disculpen el quilombo en la mesa del backing que se cortó pero bueno es un lugar chico ahí va quedando bueno acá que va la bolla grande vamos a poner una perlita grande para que haga tope con la bolla bueno ahora le voy a explicar el tema de los anzuelos le pongo los anzuelos más chicos porque en el mar los pejerreis tienen los anzuelos tienen la los anzuelos disculpen tienen la boca más chica que en lo que suele ser una laguna por eso los anzuelos los pongo un poco más chicos le pongo los anzuelos número 3 más de eso no le pongo porque que no sea ni muy grande bueno acá va la segunda bolla ahí tenemos la segunda bolla ahora le ponemos la otra perlita y ya le hacemos el corredizo para que no se mueva disculpen gente que no veo mucho así que estamos medio medio así que bueno acá está ahora le vamos a hacer otro nudito corredizo bueno uno dos tres cuatro cinco veo que hoy día voy aprendiendo diferente a hacerle el nudo ya le voy agarrando un poquito más la mano hay veces que se complica un poco como acá por ejemplo se me complica un poquito pero bueno no pasa nada mientras ajuste y ahora le vamos a hacer el tope así que por eso no hay problema igual acá va la acá va a ir la otra abrazolada acuérdense que le vamos a poner una perlita chiquita una perlita grande la perlita grande bueno ahí está y ahora le vamos a poner el otro anzuelo está enhebrado acá ahí está le ponemos de vuelta las perlitas y ya estamos con el tercer anzuelo le ponemos una perlita chiquita le ponemos una perlita chiquita supuestamente para el mar anda muy bien ahora le voy a mostrar cómo cómo funciona el el rulero así que lo van a tener que probar bueno hay gente que no le gusta el rulero yo se lo pongo porque bueno es la primera vez y lo voy a lo voy a usar así que me dijeron que anda muy bien bueno vamos a probarlo yo nunca lo usé hay gente que no le gusta hay gente que lo usa así que en el mar se recomienda mucho por el tema de no es como en el río o en la laguna o las correntadas más que nada o la ola 2 3 4 5 corremos bueno vamos a hacer una cosa gente le voy a parar un ratito de filmar y voy a limpiar todo esto que está acá en la mesa bueno continuamos habíamos quedado en la tercera de acá le dimos de vuelta 75 75 le hacemos el otro nudo lo hacemos el otro correo ISO acuérdense que bueno comenten si les gusta o no les gusta háganlo si sale mal una vez va a salir mal dos veces le va a salir bien si lo hacen pruébenlo por ahí capaz que en una laguna también ande bien pero bueno yo lo uso en el mar cuando voy trato de usarlo en el mar así que este ahora cuando vaya alguna vez voy a probarlo a ver como está como va bueno ahí está el otro nudo acá va a ir la tercera brazolada la última brazolada cuáles son los nudos corredizos que usen el backing que es bárbaro si lo pueden comprar porque es medio caro hoy en día está más caro todavía bueno me olvidé de ponerle una una esmerillona al otro nudo yo uso estos micros esmerillones chiquitos para que no se haga mucho aparte de mucho peso eso banca un montón el pejerre lo banca un montón no pongan esmerillones muy grandes porque es en vano ponerle muy grande con ese esmerillón anda perfecto para el pejerre perfecto ya si estamos hablando de otra especie ya no porque es muy chiquito ahí está el chanebre el esmerillón bueno que le puede utilizar este el rotor de alambre puede usar el rotor de alambre yo estoy usando el esmerillón porque me gusta más el esmerillón lo habíamos quedado que a ver 75 habíamos hecho otro y vamos a ponerle la perlita una perlita chiquita y una grande de vuelta una chiquita y una grande bueno vamos a poner el último anzuelo acuérdense en los ríos tenemos que tener diferentes clases de línea armada ya de pejerrey aparejo de pejerrey porque por el tema del tiempo cuando uno está nublado cuando hay sol son diferentes bollas así que ahora listo este es el último anzuelo que le pusimos después disculpen va el rublero cebador que vamos a hacer el último anzuelo uno dos tres cuatro cinco bueno vamos a hacer ahí vamos a llevarlo hasta donde va acuérdense bien firme que no se que no se corra ahí está bien hacia donde tiene que ir ahora le pegamos en ajustada bueno ajustada la pinza pinza anda perfecta porque es nueva así que le estoy dando con cuidado para no cortar ahí está ahí tenemos la última brazolada ahora a los 75 acá vamos a hacerle un nudo corredizo y vamos a correr después los 75 para que se me sea más fácil a mí vamos a hacer otro 75 1 2 3 4 5 cortamos acá para poder correrlo y lo hacemos a 75 dijimos ¿no? 75 ahí les pegamos una ajustada bueno ahora acá va a ir el rumero ahí les muestro acá va a ir en el rulero le corto el excedente del del backing bueno se me aflojó el backing y chicos me salió mal lo ajusté mal vamos a hacerlo de vuelta discúlpeme pero bueno me salió mal 1 2 3 4 y 5 vamos a cortarle acá dijimos a ver si lo corremos era 75 de la de acá 75 bueno de acá 75 ahí está 75 ajustamos a ver si este salió bien no tiene problemas tijera bueno acá va a ir el rulero ¿cómo va a ir el rulero? el rulero es esto lo vamos a destapar acá tiene un agujerito dentro de la tapita vamos a enhebrar le vamos a poner una perlita primero para que no moleste una chiquita no más demasiado le ponemos hasta el hasta el nudo le ponemos la tapita que dije que teníamos el nudito acá ahí está ahora vamos a sacar la otra tapita para poder andar en la tanza por adentro sin inconvenientes sin que se pase para otro lado como en el caso de acá que se meten los agujeritos ahí está ahora pasamos de vuelta por la tapita y colocamos las dos tapitas ahí está vamos a sostener el el rulero con otro con otra perlita ahí va quedando con otra perlita y un nudito corredizo le ponemos en la perlita chiquita yo ahora termino el aparejo y les dejo una imagen de cómo están las medidas así que por las medidas no se preocupen acuérdense los anzuelos tienen 60 centímetros 75 de cada anzuelo a cada anzuelo y a las boyas también y yo ahora le dejo el dibujito de cómo más o menos está armado así ustedes lo pueden ver ahí para que lo puedan copiar pueden copiar tal cual está esto le hacemos un corredizo para darle tope al al rulero dos tres cuatro y cinco y lo llevamos hasta el hasta el rulero cabríamos ahí está ahora le damos en ajustada ahí está el rulero de acá no se va a mover más cortamos el excedente acuérdense no voy a dejarle ningún excedente para que no se trabe ningún anzuelo ni nada bueno me queda esto acá va a ir el mosquetón con esmerillón ¿por qué 60 centímetros los anzuelos? por el tema de que tiene 75 centímetros de distancia porque si lo ponemos muy juntos se van a enredar y no es la idea por eso tiene que quedar un poco más corto el anzuelo de la distancia que le damos para que no se nos enreda bueno ahí está terminado prácticamente el aparejo ahora les muestro más o menos cómo va quedando y acá en el mosquetón con esmerillón que está lo último vamos a ver ahí está acá va una plomada de estrabe que son las plomadas que se usan en el mar acuérdense que el rulero es fundamental en el mar bueno tenemos así acá tenemos una brazolada la boya le estoy mostrando la trapa adelante la otra brazolada que queda así a los 75 la otra brazolada nos queda acá acuérdense que yo la lastré este es un lastre se llama lastre que se le pone un plomito para que esto vaya a la profundidad y acá tenemos la última la última bollita con el último anzuelo con la última brazolada con el anzuelo este es el aparejo espero que les sirva practiquenlo que es muy buen aparejo la verdad que es muy lindo y bueno y pruébenlo y después bueno acuérdense suscribirse denle like y bueno esto nos ayuda a que podamos seguir haciendo más videos y bueno también acepto críticas y bueno comentario bueno o malo todos estamos para aprender se corregirá no hay problema nos vemos el próximo video acuérdense que ahora les dejo la imagen de lo de la de todo el aparejo en una hoja gente nos vemos el próximo video